Bienvenidos a Yortube, hoy vamos a hacer cobertura ganache de chocolate. Para hacerlo solo necesitamos dos ingredientes, 200 gramos de nata y 200 gramos de chocolate. Si tu chocolate está cortado pequeñito, puedes meter la nata en el microondas un minuto. Y el propio calor de la nata les hará los pequeños trozos de chocolate. En mi caso, como está cortado en onzas, el calor no es suficiente. Así que le hice una tanda más de un minuto al microondas. Mezclamos. Y poco a poco va saliendo la riquísima mezcla. La dejamos enfriar un poco. Y ya podemos usarla como cobertura. La dejamos enfriar a temperatura ambiente, tapada con film transparente pegado a la mezcla. De esta manera no se secará. En mi caso la quiero con textura de Nutella. Así que la dejé enfriar 4-5 horas. Espero que uséis esta cobertura ya que es realmente fácil de hacer. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!